Hola gente, espero que estén muy bien. Con este video empezamos las guías de Outriders, un juego, como muchos ya saben, que acaba de salir el día de hoy y que está disponible tanto para PC, Xbox One y Serie X, y además también para PlayStation 4 y 5. En este video les quiero recomendar un par de armas que sería buenísimo vayan desbloqueando empezando el juego, además de un mod también. Ese mod me parece puede ser muy poderoso para esos enemigos de élite que empezarán a complicarnos la vida cuando el nivel del mundo empiece a subir y a la vez nosotros estemos subiendo de nivel pero sufriendo para farmear equipo y armas que nos ayuden con los enemigos cada vez más poderosos. Antes de seguir con el video, no se olviden de suscribirse y tocar la campanita si aún no lo han hecho, para que no se pierdan nada de Outriders por acá en Loot League. Para empezar, una vez estemos en el campamento de la primera ciudad, nos vamos a encontrar con Alfred McKellen. Él nos dará una misión secundaria. Es muy importante que traten de hacerla lo antes posible, aunque podría ser un tanto complicada. Al final de esa misión, el juego nos dará a escoger entre tres opciones entre armas y equipo. Les aconsejo que se inclinen por el arma que es la Markson OL Comando, que como pueden ver tiene 20% de daño de golpe crítico y 16% de poder de estado, además de un mod realmente poderoso para un arma tan temprano en el juego, que nos dará 8 segundos de intoxicación a enemigos a los que dañemos con estos disparos. Tal vez como contraparte tendremos que solo tiene 10 disparos en el cargador, pero realmente a estas alturas en el juego será una de las mejores armas que podremos conseguir. Es cierto que pronto nos encontraremos con mejores, pero por lo menos diría yo que nos podrá acompañar unos 3 o 4 niveles sin ningún problema, y realmente nos ayudará muchísimo con ese mod de intoxicación. Además tiene 585 de potencia de fuego tal cual la encontramos. Siguiendo avanzando en el juego, una vez estemos en los picos del águila, en el campamento, y empiecen con la misión que nos dará Jocelyn Dunham. Terminando justamente esa misión, también podremos elegir entre 3 armas, y aunque a simple vista las 3 son muy buenas, les recomiendo que de nuevo elijan la Markson OL. Esta vez se llamará Sangre Azul, y va a ser de nivel épico, tal vez sea la primera arma de nivel épico que vamos a tener. Pero lo bueno es que ahora estará equipada con 2 mods, todas las armas épicas están equipadas con 2, a diferencia de las anteriores, que tenemos 1 mod o ninguno. Por un lado, el primero generará una onda de choque que provocará daño a nuestros enemigos cada vez que recarguemos, y el otro mod, que son las balas congelantes mejoradas, hará que los disparos congelen durante 4 segundos a los enemigos. Algo realmente buenísimo, ya que de verdad será de mucha ayuda sobre todo con los enemigos de élite. Realmente algo que nos facilitará la vida, si ya pasaron este punto y escogieron otra arma, no es dramático. También pronto encontrarán mejores, pero la Mark OL Sangre Azul creo que podría acompañarnos por más de 5 niveles, además que podremos irla mejorando y subiendo de nivel también. Además de esto, una vez estemos en los campamentos, vamos a poder, como dije, mejorar las armas. Incluso podremos subir de rareza si queremos, así que hay un mod que creo es muy importante que usen si lo tienen disponible. Los mods podremos obtenerlos desmantelando armas. Y este es el mod Frenesí de Sepulturero en nivel 2, que hará que los disparos letales aumenten el daño crítico que hagamos durante 5 segundos. Un mod realmente muy bueno, sobre todo en estos niveles tempranos de Outriders. Bueno gente, este ha sido un video donde quería mostrarles 3 objetos que es bueno adquirir y equipar temprano en el juego, así la vida se nos simplifica en las primeras horas que le dediquemos al juego. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle al pulgar arriba y compartan el video con amigos o con alguien ustedes crean el video le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Outriders y muchas otras que tendremos por acá en Loot Game. También no se olviden de darle clic al enlace del Facebook que está en la descripción abajo por donde haremos muchos directos. Síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.